Hola a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo. El día de hoy estoy súper contenta porque voy a compartir con ustedes la receta de las almohábanas colombianas. Esta es una receta que me enseñó mi abuela y que la he estado haciendo casi que toda mi vida. Es una receta muy fácil, aunque hayan muchas recetas de cómo preparar almohábanas colombianas, les aseguro que esta va a ser una de las formas más fácil de prepararla. ¿Por qué? Porque no necesitan tantos ingredientes y literalmente están en 30 minutos. Así que bueno, primero vamos a ir a una tienda que vende productos latinos, así que vamos a ir a comprar algunos ingredientes allí y de ahí les muestro cómo preparar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya llegamos y ahora es momento de empezar. Vamos primero a precalentar el horno a 325 grados. Los ingredientes que necesitamos son 500 gramos o 5 tazas de queso costeño, pero si no lo consigues también puedes usar este quesito colombiano de marca tropical. Una taza de leche en polvo, puede ser leche clean o yo acá consigo la leche nido que es lo mismo. Media taza de harina para todo uso y una cucharada de azúcar. ¡Gracias! 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 Bueno, una vez pongamos las almohadas dentro del horno hay tres cosas que son súper importantes. Primero, es la temperatura del horno. Son 325 en general, esto puede variar dependiendo del horno que tenga cada persona, pero en general son 325 grados. Si los ponen en menos o en mayor temperatura las almohadas no van a crecer. Segundo, no abran el horno antes de tiempo, no abran el horno antes de los 30 minutos porque de verdad que el resultado no va a ser el mismo. Y tercero, es poner las almohadas en la parte de arriba del horno, no en la parte de abajo porque se les quema la parte de abajo, no se cocina totalmente y no toma el color dorado por encima. Y ya. Gracias. 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 Bueno, y así es como quedan las almohadas quedaron muy lindas. Si no se imaginan el olor que tiene mi cocina en estos momentos huele delicioso. espero intenten esta receta en casa y me dejen saber cómo les va en los comentarios y hasta aquí el video de hoy, nos vemos pronto ¡Gracias!